Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, chicas y chicos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Feliz inicio de semana, con mucha energía positiva y sobre todo, pues siempre, siempre recomendándonos a Dios para que siempre nos acompañe, para que siempre esté con nosotros, para siempre estar en la mano del Señor y que todo en esta semana nos pueda salir bien, para que todo sea fructífero. Y para que a pesar de que hayan situaciones adversas, podamos salir adelante, siempre con mucha fe. Hola, Lisbeth Campos, ¿cómo estás? Hola, Katy, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. ¿Cómo les va en este inicio de semana? Seguramente algunos todavía con sueño, guau, es lunes, otros... Vamos con todo en esta semana. ¡Milagros Barrueta, ¿cómo estás? ¡Qué alegría leerte, milagritos! Hola, Lisbeth Campos, desde Chincha. Empiecen a compartir la transmisión. ¡Hola, Jessy Campos! ¿Cómo estás, Jessy? Empiecen a compartir la transmisión. Saludos desde el Cusco. ¡Nelly Calderón! ¿Cómo estás, Nelly? Desde Guaduco. ¿Verdad, Nelly? ¿Cómo estás, Nelly Calderón? Hipólito Torero Mauricio. ¡Hola, Caticita! Hola, hola. Hola, Chocica Lima, Miriam Frega Apolinario. Miriam Frega Apolinario. Muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a esperar que se conecten un poquito más de personas. Yo estoy acá lista con todos mis accesorios. ¿Cómo estás, Jessy Campos? Bueno, y voy a arrancar este nuevo día usando mi perfume. Bueno, esto sería una colonia refrescante. Es una loción. Es una colonia refrescante. Se llama París. Y es de la línea de Say Too Omni Life. Hay otros aromas. Pero este a mí en particular me encanta porque es como que... ¡Wow! Me refresca. Me llena de energía. Ahí está. Ya se acaba. No, está por la mitad. Es loción refrescante París de la línea de Omni Life. Bueno, Kenia Vergara. Pero Kenia Vergara también le pertenece a Omni Life. Buenos días desde Lambayeque. Hola desde Guaruchiri. Hola, Tacna. Hola, Rosana Cajima Zapata. ¿Cómo estás? Hola, hola. Vamos poniéndonos la vinchita también. Bien, para empezar a hacernos nuestro maquillaje. Bueno, primero, sí me dice Nelly Caledón de Huánuco. Saludos. Voy poniéndome la vinchita para tener el rostro despejado es la idea. Hola para la familia Huertas desde Paita, Cajamarca. ¿Cómo estamos, Paita? Muy bien, chicas. Ya estoy lista. Antes de empezar con la transmisión, quería comentarles que tenemos estas hermosas... Bueno, esta es la mía, por si acaso. Estas hermosas mascarillas bordadas. Voy a tener que sacarme esto otra vez. Nelly Caledón, claro que sí, es parte de mi equipo de Omni Life. Ahí está. Saludos, Nelly Caledón. Y tenemos estas hermosas mascarillas bordadas. Esta es la mía, por eso me la pongo. ¿Ok? Pero tenemos lindos diseños. Y el valor de las mascarillas bordadas es de tan solo 20 soles. Les voy a mostrar... ¿Se me escuchó? El valor de las mascarillas bordadas es de 20 soles. Y hacemos envíos a todo el Perú a través de Olva Courrier. Hola Bolivia. Por ejemplo, tenemos esta que está preciosísima. Miren. Ok, tenemos por aquí otro diseño. A ver, lo voy a pasar suavemente. Para que la que te gusta, tú le tomas un pantallazo, ¿ok? Primero fue esta. Ahí está. La que te gusta, la que te gusta, le tomas un pantallazo. Esta. Bonita, ¿no? Esta. Tenemos... También... Esta de aquí que está linda, preciosa. Esta. Mira. Esta. Tenemos esta de aquí. Aquí. ¿Está lloviendo aquí? No. Se escucha, Guya, porque hay unos canarios aquí cerca. Esta de aquí. Así que hay también esta de acá. Hola desde Bolivia. Saludos. Miren esta. Así que si alguien desea, puede hacernos los pedidos. Ahorita voy a poner el número. Ay. Esta es hermosa. Yo también tengo una de estas. No, no estoy sudando. Es el perfume. Es el perfume. No, no estoy sudando. Vamos, saludos para Jessy Campos. Es un chito carismático. Creo que es un novio. Vamos a ver. Acá hay más. Hay más. Hay bastantes diseños. La otra vez yo les compartí en una publicación. Miren esta de aquí. Yo de aquí nuevamente voy a compartir, yo de aquí nuevamente voy a compartir para que todos puedan ver si alguien desea, para que puedan de pronto adquirir sus mascarillas. Hay varios diseños, no les puedo mostrar las demás porque están así en su bolsita selladita. ¿Ok? Bueno, chicas. Y los voy a poner en su bolsita. Denme un segundito para que. Están acá en su bolsita. Ya está. Ahora sí ya están guardaditas. Y también tenemos estas blusitas. Ya me quedé con la mascarilla. Y también tenemos estas blusitas. Hola desde Piura. Que es un talla estándar, pero tienen un elástico acá en la espaldita. Miren. Y ceden hasta talla M. Su valor es de 38 soles. Por ejemplo esta. Esta. Esta de aquí. Esta si quieres la puedes soltar. Miren. Miren esta de aquí. Hola desde Madrid. Saludos. Clau Escobar. Hola. Meleike. Melialeka. Melialeka Tello. Saludos desde Atico. Miren esta de aquí. Está bonita también. Esta de acá la puedes soltar. Un poquito. Ahí está. Miren. Miren. ¿Sí? Si quieren alguna nos escriben. Ahorita voy a poner el número de WhatsApp. Saludos desde Camaná y Giovanna Apasa. Hola Katy desde Huancayo. Esta blusita. Esta blusita. Esta que es mi favorita. Que me la voy a coger yo creo. Me encanta este color. Precio de las blusitas 38 soles. Mira. Y se debe bastante. Ah, no. No estoy sudando chicas. Nuevamente les digo. Es el perfume. Miren. Ahora me lo voy a secar porque están pensando que estoy sudando. Dice que a ti si te estás nerviosa. ¿Qué pasa? Mucho calor. Es el perfume. Dice que a ti si te estás nervioso. Ahí está. Y esta de aquí. Ok. Ahí está. Tenemos todos esos colores. Y bueno, para que no se vayan. Lo vamos a guardar en su bolsita. Ya está. Muy bien. Me voy a secar porque si no van a decirle. Katy está sudando. Y es el perfume. Muy bien. Vamos a empezar ahora sí. Qué bueno, Katy. Saludos. Fénix del sabor. Ya vamos a secar un poquito para que no vayan a decir. Katy si te estás sudando. Y es el. Ahora mi toalla se quedó perfumada. Es el perfume. Ya. Denme un segundito para traer discos de algodón, chicos. Denme un segundito. Bueno, vamos a empezar con. Primero esta hinchita. La vamos a poner para que nos ponga el rostro despejado. De esto también tenemos colores. Mis chicas preciosas y mis chicos también que me acompañan. Que quieren quizás para sus esposas. Estas son las mías. Ya. Estas son mis muestras. Son las mías. Son las que yo siempre uso. Pero también tenemos todos estos colores en las linchitas. Ok. La ranita. La favorita de todos. Y este también que a mí me encanta. ¿Cómo voy a poner este? Hay varios colores. Aunque a todos les gusta la ranita, ¿verdad? ¿Cómo voy a poner este que queda más con la blusa, creo? Ok. Vamos a poner así nada más. Hola. Mis chicas. Ahora sí. Por si acaso es perfume. Me lo voy a secar. Porque muchos están pensando, Katy, estás respirando. Katy, estás sudada. Ya me dio calor. Ya saben, entonces, si quieren... Esta es la mía también, por si acaso. Por eso me la pongo. Si quieren sus mascarillas, pueden hacer sus pedidos. Al 9.5 voy a poner acá el teléfono de pedidos. Consultas y ventas. Ahí ya está. Fijar comentario. Listo. Ya está fijado para que puedan hacer sus pedidos. Cualquier consulta. Los que quieran las mascarillas. Ya les enseñé alguno de los modelos. Entonces, terminando la transmisión, voy a compartir el post donde había puesto todos los colores que tenemos. ¿Ya? Porque los demás no los puedo sacar porque están sellados. Algunos que están sin su bolsita es para poder mostrar. Pero los demás todos están selladitos. Ok. Hoy día voy a usar esta paletita. ¿Sí? Tiene colores naturales. Y también tiene colores nudes, cobrizos. Ok. Y también voy a utilizar esta paletita que tiene brillitos. Por ahí estoy leyendo comentarios de mujeres, de hombres, que dicen, ponte maquillaje. Sin maquillaje no eres nada. No sé si está apropiado como que comentar así, ¿no? Yo puedo decirle a alguien, oye, no eres tan guapa con maquillaje, ¿no? Oye, sin maquillaje, este, como que no te ves. No veo lo que yo veo siempre en televisión o lo que veo en fotos, ¿no? Pero ya comentar como que, oye, sin maquillaje no eres nada. Y viniendo de otra mujer, como que está un poquito tosco, ¿no? Pero se respetan los comentarios. Nada más les digo que, por favor, yo siempre puedo comentar, pero sin llegar a ser grosero, ¿no? Bueno, vamos entonces a empezar. Vamos entonces a empezar. Y, bueno, hay comentarios que están como que un poquito fuera del hogar. Pero ya, bueno, no les vamos a tomar atención porque tenemos que avanzar. Muy bien. Lo primero es... ¡Wow! No traje mi... Denme un seguimiento. Ven, denme un segundito. Cuídate de la hora. Ya. Tenía que traer esto y esto. Ya. Ok. Ustedes, por ejemplo, solamente para volver al tema de las mascarillas, porque hay personas que de repente pueden decir, ¡Ah, pero este... Esa mascarilla no es quirúrgica! Pues pueden ponerse así su mascarilla. Y te puedes poner esta encima. Yo hago así, por ejemplo, ¿no? Ya está. Pero es, pues, ya, pues, es voluntario, ¿no? Los que deseen las mascarillas nos avisan. Ahí hemos dejado el teléfono para los pedidos. Yo sé que siempre van a ver todo tipo de comentarios. Xerezade Sarmiento, ¿cómo estás, Xerezade? Voy a empezar con mi crema limpiadora facial. Y ya he dejado en la descripción del video los que desean de pronto ser parte de nuestro equipo de Zaytú. Ahí están los links para ser clienta o para ser socia. Vamos a limpiar el rostro. Primer paso. Vamos a limpiar el rostro con la cremita limpiadora. Buenos días, buenos días a todos los que se están conectando. Zoraida Cruz, gracias por tus palabras, Zoraida. Ya. Vamos a limpiar eso. Voy a agarrar unos algodones. Voy a limpiar. Hola, Miriam Bermejo. Y por más que mi rostro debería estar, pues, limpio. Pero ya ven, igual siempre hay que usar cremita limpiadora porque miren cómo va sacando la grasita. Esto es grasita porque yo todas las noches me lavo el rostro con mi jabón. Me lavo, también me pongo la crema limpiadora, mi jaboncito, ¿no? Y me pongo mi crema hidratante. Pero mira, igual, no sé si se logra ver el algodoncito, sale como un poquito manchado y esa es la grasita que botamos todos los días en las noches. Cuando ya nos acostamos, porque nuestra piel se está, pues, restaurando constantemente, sobre todo en las noches. Nosotros al dormir eliminamos toxinas, se van renovando nuestras células también. Entonces, ahí vamos sacando todo. Todas las grasitas que pueden estar por ahí. Ya. Y, efectivamente, miren cómo sale el algodoncito. Ya. Ahora sí, lo que continúa es la espuma limpiadora. Y yo estoy usando esta espuma. Recuerda que puedes hacer todos estos procedimientos con los productos que a ti te gustan, que son de tu preferencia, lo que tú tienes a la mano. No se preocupen por los comentarios negativos. Gracias también a las personas que me mandan mensajes bonitos. Me dicen, no te preocupes por esos comentarios negativos. Generalmente vienen de hombres que se ocultan bajo cuentas falsas. Cuando vienen de parte de una mujer que tiene su foto y su perfil, sí, me da un poquito de pena. No, no, no es que me ofenda, me da un poquito de pena porque yo creo que en una época tan complicada donde hay situaciones de violencia contra la mujer, de parte de algunos hombres que a veces no respetan a las mujeres, algunos, no digo todos, porque hay hombres que más bien, pues, son una compañía idónea para la mujer. Pero hay algunos que maltratan a las mujeres, ¿no? Entonces, en una época donde se sube mucha violencia contra la mujer, no está bien, pues, decirnos cosas desagradables entre mujeres, ¿no? Eso a mí me da pena, más que me ofenda o más que me moleste. Porque a la larga, todas, 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 cada mujer, cada mujer es linda en su esencia, cada mujer es linda de acuerdo a su prototipo, ¿no? Algunas somos trigueñitas, otras son blanquitas, otras son rubiesitas, otras son morochitas, piel canela, o sea, hay distintos rasgos físicos. Nuestro país es multirracial. Entonces, cada mujer de la costa, de la sierra y la selva, cada mujer es linda dentro de sus rasgos, dentro de su prototipo, cada mujer es linda. Y recuerda que lo más lindo es cuando como mujeres poco a poco vamos avanzando, nos vamos instruyendo, vamos leyendo, vamos informándonos, vamos siendo mejores. Entonces, la lectura, cultivar el hábito de la lectura, tanto en hombres como en mujeres, siempre es muy productivo, ya sea que te guste leer noticias, diarios, política, religión, ciencia, lo que a ti te guste, siempre va a ser muy bueno. Muy bien, yo voy a, ya puse ahí mi número de contacto también, el 951-568-602 para que puedan adquirir cualquiera de los productos, ya sea como socia, ya sea como clienta, ¿ok? Lo que me puse hace un momento es la espuma, vamos a recapitular. Paso número uno, crema de limpieza, ¿ok? Crema de limpieza para sacarme toda la grasita. La retiro con un algodón, luego me pongo la espuma, también la retiré con un algodón, los restos, y voy a enjuagarme el rostro ahora. Denme un segundo que está por aquí cerca mi agüita para poder limpiar el rostro. Aquí cerca nada más puse mi agua para no irme tan lejos. Claro, la espuma limpiadora y el jaboncito es una espuma líquida, una espumita, es de Seitu. Paso uno, paso dos. Recuerda que también una o dos veces por semana tenemos que, tenemos que hacernos la exfoliación también, ¿no? Caticita para manchas del rostro, claro, la crema aclaradora, es correcto, la crema aclaradora, pero es solamente para aplicártela en las noches, cuando ya apagaste todas las luces, cuando ya apagaste el celular, ¿ok? Porque es una crema que se activa en la oscuridad. Y te va a ayudar, te pones en la zona de la manchita y te va a ayudar. Ya está. Rostro limpio. Ahorita voy a alistarme para un maquillaje, ¿ok? Paso número uno, crema limpiadora. Paso número dos, la espuma, ¿ok? Y en la noche, en la noche, cuando ya tú te vas a, las que quieren usar la crema aclaradora, después de estos dos productos, ¿no? De enjuagarse el rostro, hay que enjuagar, porque hay chicas que me dicen, no se enjuaga, no, sí se enjuaga. Después que, uno, dos, ya para la noche, ojo, ya te pones la crema aclaradora. Pero recuerda ponerte la crema aclaradora en las zonas donde estás manchada. Ahora, si tienes manchas grandes, que son esas manchas de paño, ahí sí le pones más producto. Pero para la noche. Ahorita no. Ahorita no te puedes poner la crema aclaradora, por si acaso, porque ahorita te va a dar el sol. Ahorita te deberías poner bloqueador. Ahorita no te voy a dar la crema aclaradora, por si acaso, porque ahorita te va a dar la crema aclaradora. Ok. Ciudad de Gosén, ¿cómo estamos, mis chicas de Ciudad de Gosén? Vanessa Chincha y Zamora. Sí, ya vamos a volver con las transmisiones de cocina, chicas. Ayer cociné. Y me salió todo rico. Se acabaron todos. Y mi esposo me dice, se extraña tus transmisiones de cocina. Bueno, ya tengo el rostro limpio, chicas. Y me voy a ponerme un poco de tónico, que todavía me queda felizmente. Vamos a dejar que seque. Acá me cayó. Vamos a dejar que seque el tónico. Tónico hidratante. Mientras que va secando el tónico hidratante, voy a aprovechar. Rosalinda, ¿cómo estás? Voy a aprovechar en usar mi gel Omni Plus. Betty Zuloeta. Ay, a ver, ¿quién es? Efraín Morales. Este voy a tener que bloquear. Ya dije yo, una cosa es hacer un comentario desagradable y otra cosa es hacer un comentario grosero. Efraín Morales. Gracias, Betty, por pasarme la voz. Betty Zuloeta, mi conigata. Ya está. Me pongo el gel Omni Plus para mis pestañitas. Vamos a bloquear a Efraín Morales porque ha puesto un comentario muy, muy, muy grosero. Y en verdad que se ha confundido de página. Soy más de repostería. Chicas, les cuento que no he podido, porque yo tenía que ir en estos días al médico para ver el tema de esta manchita, que sí me preocupa bastante. Y no he podido porque llevo muchos días con mi gatito Nia, nuestro gatito, nuestro engreído. Está muy delicado de salud, la verdad. Estamos muy preocupados. Ahorita actualmente está internado en una clínica, pero su estado de salud es muy complicado. El pronóstico es reservado. Ayer hemos estado prácticamente en muchas horas. Así que todos estos días, ya mi gatito tiene, a ver, cinco días enfermo. Sí, tres, hasta seis días. Seis días está enfermo. Toda la semana ha sido bastante complicada. Y pueden imaginarse, ¿no? Porque no es tan sencillo cuando tu perrito, tu gatito se enferma, ¿no? Son muy delicados. Y a veces uno, en el amor que le tiene a sus mascotas, quiere hacer hasta lo imposible por salvarlo. Y estamos en esa situación. Así que no nos ha dado tiempo esta semana para ocuparnos de temas nuestros. Y además de eso, nosotros también, bueno, Marvin y Lucía, Marvin y Lucía han rescatado a dos cachorritos. Ellos han rescatado a dos cachorritos. Uno está bien, gracias a Dios. Y el otro también ha sido internado. Así que hoy los vamos a ir a ver. Vamos a ir a ver cómo sigue el gatito Nia. Nuestro gatito. Muchos lo conocen. Nuestro gatito negro. El gatito Nia, que ya va a cumplir en marzo un año. Dios quiera. Y está muy delicado. Pero bueno, vamos a ver. Así que espero que en estos días ya pueda ocuparme de mí porque he estado tan pendiente del gatito. Porque mi esposo también tiene que estar en su oficina y todo eso. Sí, Luchi está bastante triste. Este, está muy triste, muy triste, muy triste. Yo también, no crean. A mí no me gustaban los gatos antes, la verdad. Pero Luchi con ese amor que tiene por los gatos, uno se acostumbra. ¿Qué tiene mi gatito? ¿Qué tiene mi gatito? ¿Qué tiene mi gatito? Pero vamos, vamos a seguir, chicas, que acá tenemos que ir a ver el gatito Nia. Bueno, después de ponerme el tónico, después de ponerme el tónico, voy a ponerme el suero para rostro y luego suero para contorno de ojos. Vamos, así, uy, se saltó. Hay cosas que a veces así nos duele. Es la primera vez que yo me encariño con un gato, la verdad. Siempre han habido gatos cerca en casa, pero es la primera vez que me he encariñado con uno. Así al punto de que me dé pena, me ha dado mucha pena verlo sufrir. Ayer le han hecho varios exámenes. Pero bueno, vamos a seguir. Sí, ya yo les contaré qué es lo que viene a continuación. Dios quiera que el gatito se recupere. Sí, es que los animalitos son parte de la familia, uno ya se acostumbra. Uy, no, yo, Mara, no me digas, porque la verdad que estamos gastando un montón en el gatito y con la fe de que se pueda recuperar. Pero vamos a esperar. Ok, esto que me acabo de poner es el suero de rostro, que es el suero también de la línea de Zaytú. Ahora me voy a poner el suero para mis ojitos, mi contorno de ojos. Hola, Yair Lévano, desde Cañete. Ahí está. Ana Parco, de Flores Flores. Ana María Castillo, ¿cómo estás, Anita María? Bien, gracias a Dios. Solamente esperando que nuestro gatito se recupere. Ahí está. Suero de ojos. Entonces, vamos a repetir. Paso número uno, crema limpiadora. Paso número dos, espuma limpiadora. Paso número tres, tónico. Paso número cuatro, el suero. Paso número cinco, suero de contorno de ojos. Y solamente, ah, también me puse el gel Omni Plus para mis pestañas. Eso me ayuda a fortalecerlas, fortalecerlas. Y cremita, cremita hidratante que ya se me acaba, ahora sí. Mari Aguirre. Saludos. Hola, Chiclayo, Yamilet. Jessica Mayra Arancibia, desde Argentina. Gracias. George Cristóbal Mendoza, ¿los hombres también pueden usar bloqueador? Por supuesto que sí, claro que sí. Los hombres tienen que usar también su bloqueador. El hombre también tiene derecho a cuidar su rosa, a protegerse del sol. Los rayos ultravioletas que dañan nuestra piel. Jordi Esclate, desde Otapara, Acarí. Les comento que en nuestra página, el día de ayer, hemos iniciado también un sorteo, una rifa. Les estaba comentando que Luchi y Marvin, Luchi y mi esposo, han rescatado dos perritos, cachorritos de un mes. Los han dejado en la calle botados, parece que los han pateado los pobres perritos. Uno está bien y el otro está gravemente herido. Lo han recogido moribundo al perrito. Y pues Luchi es así como que tiene un corazón de algodón, ¿no? Ella sufre por los animalitos. Y mi esposo es muy parecido. Son así, muy parecidos. Se entienden mucho en ese aspecto. Entonces han recogido los perritos. Y hay uno que también... Mi gatito sí ya está mal 5 o 5. Hoy día es el sexto día. Y él sí está mal, mi gatito. Pero han recogido a estos cachorritos y a uno de ellos lo han internado también en la clínica veterinaria. Y estamos realizando una rifa. Vamos a rifar una licuadora bonita, nuevecita, linda. Una licuadora. Yo también estoy donando... Bueno, la licuadora la está poniendo un contacto de Marvin. Yo estoy donando una blusita de estas. Las que ya les mostré. Y también te estoy donando una cajita, un set de maquillaje. Así que estén atentos a la transmisión. La campaña se llama... Rifa salvemos a campeón. Así le han puesto Luchi, Luchi y Marvin le han puesto así al cachorrito. Así que los que quieran ganarse una licuadora por tan solo 5 soles, ya saben. Bueno, en la noche vamos a hacer transmisión de esta rifa. Y vamos a ver qué más aumentamos de premios para que ustedes se animen a entrar a esta rifa. Cuando estarás por Trujillo, Mary Bobadilla, gracias por tu compresión preciosa. Dios mediante esta semana estamos bajando a Trujillo para poder dejarte tus cositas y también reunirme con algunas emprendedoras OmniLife de Trujillo. Muy bien, ya me eché mi cremita hidratante. Y ahora sí me voy a aplicar un poquito de bloqueador. Un poquito de bloqueador. Ok. Aquí. Ahorita les muestro con qué me hago las cejas. Acá. Un poquito. Yo me eché un montón. Ya está. Bloqueador para no quemarme el rostro. Ya. Ahora sí, vamos a empezar a hacernos las cejas. Y me están preguntando, Caticita, ¿con qué te haces las cejas? Ahora mismo les muestro. No lo tengo cerca, pero lo tengo por aquí. ¿Dónde está? A ver. Denme un segundito, chicas. Y... Esto es para hacerme las cejas. Viene con gel, sombras, marrón, marrón oscuro, sus brochitas y plantillas para hacer cejas. Ok. El valor del set de cejas es de 28 soles. Ok. Vamos a empezar. Sucia, redondo. Sí, ahora te muestro el colágeno que nosotros usamos. Lo tengo por acá cerca, pero vamos a empezar. Y este es el producto con el que me hago la ceja. El mío ya está bastante viejito. Saludos desde España. Te cuento que tenemos una socia inscrita en España y yo uso este lápiz, que es el lápiz, ¿eh, tú? Ok. Es muy bueno. Y te cuento, Jessy Salvatierra, que en España también puedes inscribirte. Escríbenos al WhatsApp que está ahí, al 951-568-602. También puedes inscribirte y ser socia o clienta de OmniLive bajo nuestro código. Todas las que se inscriben bajo nuestro código pasan a nuestro grupo de WhatsApp OmniLive. Este delineador no se corre así nada más, ¿eh? Sí, voy a traer un algodón. Así que te recomiendo este delineador de Seitu. Y acá viene con su tajador. Muy bien, continuamos. Ahora sí, vamos a hacernos la ceja. Pueden hacer sus pedidos al 951-568-602. Entregas, envíos a todo el Perú a través de Olva Currier. Aquí le voy a poner la sombra, digo. Y empezamos. Sí, pasa. No, no se nota la puerta. Pasa, pasa. No, no se nota. Pasa. Mira, yo estoy tapando la puerta. No se nota. Ya está tapado. Pasa rápido, por favor. Luchi, Luchi, que pasaba. Disculpen que tapé la cámara. Y son las 10 y 46. Wow, cómo pasa el tiempo. Y me manché, me manché. Y acá el calor me hace transpirar. Ya está. Ya, vamos con la otra ceja. Esta de aquí ya es de Ever Beauty, se de cejas. Ana Parco, flores de flores. Gracias. Ahí está. Ahí está. Ya, aquí, si algo está mal, lo arreglas con el corrector. Min Rodríguez. Katy, para mi hijito que cumplió dos añitos el sábado, el TVI te saluda. Anse. Hola, ¿cómo estás, Anse? Espero que le hayas pasado bonito en tu cumpleaños. Happy birthday to you, Anse. Felicidades. Aquí te lo decía, Katy, Jara. Gracias por vernos, Anse. Qué lindo que los pequeñitos nos miren también. Silvia Rodríguez. Landis Vallecita, ¿puedo incorporarme aún a Say2? ¿Cómo se hace? Ahí está el teléfono de contactos, chicas, para que sean parte de Say2. ¿Ok? Para que sean socias o clientas. No hay problema. Ya, ahora sí, vamos a tomar el corrector para corregir estas cejas, sobre todo que me salió fea. Silvia Rodríguez. Sí, todavía silvia Silvia. Para mi esposito Derek y para mi hijo Dirk, los amo mucho, Anaparco de Flores Flores. ¡Qué lindo! ¡Viva el amor! Ya está, ya la arreglé la cejita. Tito Quispe, Katy, responde mi WhatsApp por Fizz. Full seguidora, linda. Tito Quispe, Alejandrina. Alejandrina, Tisto Quispe. Sí, escríbenos al WhatsApp. Bueno, ahorita estoy en la transmisión, pero de aquí para poder responderte. Hola desde Mérida, Yucatán. Rodolfo Manuel Chimal. ¡Wow! Desde México. Sí, Patricia, estamos veniendo a estas blusas. Hace un momento enseñé los colores. De aquí los vuelvo a mostrar. ¿Ok? O los voy a poner en una publicación para que ustedes puedan hacer sus pedidos y así lo desean. Ya está. Hola María Castillo Vite, gracias precioso por ese comentario tan lindo que nos regalas. Vamos ahora con esta cejita. Listo. Vamos ahora a la parte de abajo. No se preocupen que lo alargué mucho sin querer. De acá lo cortamos. No se preocupen que lo alargué mucho sin querer. Pasamos. Ya está. Ahora sí, como ya están mis cejitas... Siempre acá como que no me sale tan derecho. Ya. 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 Hola, levántame la mano. Hola, Ana María Castillo Vite. Hola, Joel Cárdenas desde Guaral. Un saludo para Moisés, Shariel y Valerie. Saludos. Ya, ahora sí vamos a poner un poquito de corrector por aquí. Ok, con una esponjita. Alexa, María Alexa, desde Italia. Millones de saludos. Besos. Ana María Castillo Vite, gracias que tus logros te acompañen. Gracias. Me gusta tu blusa. Hay bastantes colores, chicas. Y chicos también para que le regalen a sus parejas. Ok. Tendrías que ayudarte para engrosar cejas que son muy finitas. Ahí tendrías que ayudarte con lápiz y con sombra. Yo también ingreso mis cejas pero con gel y con pomada. Pero si las tuyas son muy, muy finitas, entonces tendrías que ayudarte con lápiz y sombra también. O sea, te pones el lápiz y la sombra encima. Ya, vamos acá. Vamos acá. Ya, ya está. Y esta no me ha salido tan bien como quisiera, la verdad. Ya, ahora sí está bien. Ahora sí está bien. Ah, esta se de cejas viene aquí ya con su pomada y viene aquí con sus sombras. Ay, lo pinché sin querer. Ok. Acá viene su gel y sus sombras. O sea, gel pomada. Ok. Vamos. Vamos. Este es el mío que ya está muy viejito. Ok. Vamos a ponernos estas sombritas. Son de la marca PBW. Es la paleta nude. Y la pueden pedir al 95156862. Su precio es 35 soles y además viene con un labial de regalo. Un labial mate líquido. Ok. Vamos a empezar entonces, chicas. Vamos a empezar. Y hoy día yo quiero ponerme sombras, sombras color vino. El C de cejas está costando 28 soles. Ok. Hoy día voy a usar sombras color vino. Ok. 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 Envías a otros países Uy Pues hemos hecho envíos a Bolivia Pero lo hemos mandado hasta Desaguadero Y en el caso de Ahí está, pasa Y en el caso de Ecuador Hemos mandado hasta Aguas Verdes Cierra la puerta Hemos mandado hasta Aguas Verdes Pero ya a otros países No hemos podido mandar Sería cuestión de averiguar en DHL Ya está Ok, ahora sí voy a tomar otra brochita Otra brochita Ay, se me metió luego mi ojo Ya Ya Voy a aplicar con otra brochita Un color Más este de aquí Vino, pero ya no como este Porque este es un vino, una sombra shimmer O sea, una sombra metálica Y voy a ir difuminando esto aquí Ahí así difuminadito Ok Sacudo Aleisa Gracias Gracias por tus comentarios tan lindos Ahí está Vamos a difuminar Aquí también ya hemos difuminado Ahí está Sin perder tanto el vino que hayamos puesto aquí Que está muy bonito Ya está Ahora lo que voy a hacer Ahora lo que voy a hacer Es ponerle un color Más clarito aquí Ya Catisita Min Rodríguez Saludos Min Rodríguez Voy a poner con una brochita A ver Ah, puede ser Se me cayó una brocha Ya Voy a poner esta más clarita La voy a poner acá arriba Tenemos brocha Brochitos a la venta Sí Tenemos brochitos a la venta Y aquí vamos a retocar un poquito Ya está Yo no tengo nada que hacerle más a mis ojos Mireia desde Pisco Extrañamos la cocina Por supuesto que sí Tenemos que venir nuevamente a la cocina Los canarios relajan Sí, de verdad Voy a ponerle un poquito de este O más oscurito Ok, lo voy a poner aquí Ahí está Listo Listo Ahí falta difuminar un poquito Ya Ahora sí chicas Lo que voy a hacer es Tomar Un pincel Y Poner un poquito De corrector Para hacer el corte De cut craze Ok Y ustedes ven acá Este pliegue ¿Verdad? Lo tengo que hacer por encima Del pliegue Ok Ok Gracias por ver el video Gracias por ver el video Que es lo que también debió pasar acá Ya Ahora vamos a limpiar esa zona Que hemos marcado Ok, vamos a agarrar Esto que hemos marcado Vamos a limpiarlo Vamos a agarrar un hisopito Ok Y le vamos a poner un poquito de agüita micelar Agüita desmaquilladora Para limpiar la zona Vamos a ver si lo acerco un poquito Ya Ok, lo estoy limpiando Porque ahí le voy a poner una sombra más clarita Y tiene que quedar lindo pues chicas Y ahí le vamos a poner nuevamente corrector claro La famosa técnica del cut craze Ahí está Ya está Listo Ahora sí le vamos a poner ahí corrector Ok Nuevamente le ponemos corrector Cuidando siempre nuestro pincel De que esté limpio Vamos acá Ahí está Ok El resto lo hago con el pincel Más grande Ahí está Hola amor Ahí está la llave por su casa Ah ya no mi cargador venía por mi cargador Ya está En toda esa sombra clara que estamos poniendo Vamos a poner una sombra de color claro Para que resalte el maquillaje Ahí está Ahí está Ahí lo vamos a dejar Listo Vamos con este lado Vamos con este lado Vamos a agarrar esto ahora Esta técnica demora un poquito Pero los resultados van a ser espectaculares Ahora para que tengas mejores resultados Trata de que el corrector sea un color bien claro Y yo estoy usando el número uno en correctores en C2 El número uno porque hay varios Catisita ¿Estás molesta con tu esposa? No chicas No estoy molesta con mi esposa Al contrario Lo que pasa que él vino a buscar su cargador Y la llave del carro Entonces le decía que la llave estaba ahí Y tampoco lo quiero distraer Porque está ahorita bien atareado Lo que pasa que yo estoy en el tercer piso Y en el primer piso es la oficina de contabilidad de él Entonces yo sé que ahorita está con bastantes clientes Está con bastantes personas Y entonces está en su trabajo y no lo quiero interrumpir Pero no estamos molestos Al contrario Aunque mi esposo es varón También está bien apenadito por el gato niña Porque quien rescató y trajo a la casa El gato niña Es Marvin Marvin rescató al gato niña En el distrito de 26 de octubre Aquí en Piura Lo rescató, lo trajo a la casa Y Luchi se encargó de cuidarlo De protegerlo Y bueno desde ahí pues Nos hemos vuelto inseparables con el gato Los que siguen mis historias de Instagram Saben que el gatito iba conmigo en carro En moto, en avión Por tierra, por donde fuera No podíamos dejar al gatito niña Porque Lucía no quería moverse sin su gato Entonces todos estamos un poquito apenaditos por el gatito Inclusive él, aunque sea varón También le da penita Y ha estado con nosotras ayer domingo Imagínense que es un día presta tranquilo Hemos estado en emergencia con el gato niña Porque ya nuestro gato tiene varios días mal Hemos estado llevándolo constantemente al veterinario A que lo curen, a una cosa, a otra cosa Ha estado recibiendo suero Pero finalmente se ha terminado complicando Y ayer ya se ha tenido que internar Y está con pronóstico reservado Está pues muy tristes por el gatito todos Es una mascotita Yo creo que los que quieren mucho sus mascotas Pueden entenderlo A veces una mascota se convierte como que En un integrante más de la familia Bueno, vamos a seguir aquí Ya Ya está Listo Ahora en toda la parte donde hemos puesto corrector Le vamos a poner con una brochita Ay, por Dios Cristo, se me cae todo Le vamos a poner con una brochita Una sombra clara Ok Vamos a ponerle esta sombra que es la más clarita Ay, chica Pues Dicen que los gatos tienen siete vidas Pues aquí creo que no Porque Mira, ya está bien delicado No Yo creo que es un dicho nada más Que el gato tiene siete vidas 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 Siento que le salto un poquito Ya Ahora vamos a sellar con este Con este Más clarito Ahora vamos a sellar aquí Dime amor Está en su oficina Ya está Qué calor Tengo todas las lunas abiertas y aún así tengo calor Min Rodríguez Chicas no se preocupen por los comentarios negativos Hace un momento hubo una persona que claramente entró a insultar, a agredir y ya lo bloqueé porque en verdad Una cosa es que tienen un comentario faltoso, desagradable y otra cosa es que de frente entren a atacarte, insultarte, agredirte y denigrarte Eso no está bien Bueno, ahí estamos con el maquillaje Y vamos a ponerle un poquito de una sombrita Ahí está Iluminadora Ahora, ya le voy a poner un poquito de esta más clarita iluminadora Para que tenga un poquito más de vida Para que no se vea tan opaco Brandon Solón, no La respuesta es no Nomos acá Entonces, vamos a colocar un poquito de esta más clarita Ya está. Gracias Ana María Castillo Vite por tus buenos deseos. Ya está. Ya, ahora lo que voy a hacer aquí es... Leida Suárez, gracias, gracias. Sí, Leida, de verdad que están entrando bastantes face con perfil de hombre supuestamente a comentar un montón de cosas, pero no hay que hacerle escaso. Ok, ahora voy a agarrar un poquito de esta sombrita color vino y lo que voy a hacer es... Tratar de unir estos dos colores. Para como que no se vea una marca, sino se vea como un difuminado. Sí. 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 y también con esta ya quedó, ya ven Mónica Augurto saludos ya está listo así quedó como difuminadito ok, a esto si tú deseas si tú deseas le puedes agregar un poquito de brillitos por ejemplo aquí yo tengo un poquito ya por ejemplo yo le voy a agregar un poquito nada más Libre popular la hora le voy a agregar le voy a agregar no ni un bonito bien bien Le estoy poniendo un poquito de sombra escarchada, no sé si se notará. Ya está. ¡Suficiente! Ahora sí, chicas. Ahora sí, ya. Vamos avanzando con el resto del rostro. Un poquito el sudor. Ya estamos. Ahora sí, vamos con el resto del rostro. ¿Qué sería? Base. Esto es lo que más demora, ¿no? Ahora sí vamos a poner base. Voy a poner un poquito por acá. Lo necesario. Con un chorrito suficiente. Con un chorrito suficiente. Un poquito. Ya. Ya. A ver. Ya. Ya. Si en vez de corrector te echas la sombra blanca, lo que pasa es que el corrector lo pongo para que la zona quede limpia, ¿ok? Y cuando yo ponga la sombra clara o blanca, pueda pigmentar mejor. Para eso es que pongo el corrector claro y encima le pongo una sombra clarita. Si no, no pigmentaría así. Se vería más tenue. Ya. Miren, ya está la mitad de mi rostro con base. Es una base hermosísima. Esta es la base de Seitu. El natural simple. La verdad, esta zona la iba a poner dorado, pero creo que está bonito así. Hola, desde Junín. ¿Cómo estamos? Daniela Ramírez. Gracias, Daniela. Patricia Ruth, España, Perú. Olé. Ya. Ahora un poquito de corrector. Ahora un poquito de corrector. Ahora un poquito de corrector. Un poquito de corrector. Y aquí sí ya trabajo con la esponjita. Ahora un poquito de frecuencia. Ahora un poquito de corrector. 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 Y aquí sí ya trabajo con la esponjita. Ahora. Miren la base, queda preciosa de verdad. Y solo le he dado una pasada. Si tú quieres una mejor cobertura, les puedes volver a dar una pasadita más. Y me he puesto poquita base. Lambayeque, saludos. Ahí está. Ahí está. De verdad que el corrector como aclara la zona de las ojeritas. Y aquí también es importante dejar esta zona clara para que la nariz se vea más afinada. Ahí está. Listo. Ahora, mucha gente ya no está usando el polvo compacto, usan de frente el polvo traslúcido. La verdad yo sí prefiero usar el polvo compacto y el polvo traslúcido me lo pongo al final como normalmente siempre se hacía, ¿no? Pero algunas ya no quieren usar el polvo. Ah, porque a mí también al inicio lo sentía como muy pastoso, pero era porque tenía que abrirlo de aquí. ¿No? Tenías que abrirlo de aquí y empujarlo. Para que, no sé cómo explicarte, ¿no? Pero tienes que abrirlo de aquí e ir empujando, porque si no sí, se viene muy pastoso. O sea, lo que pasa que viene como que sin aire. Entonces cuando tú ya lo empujas desde acá, ya es como que la base se arregla. Porque yo también al inicio me asusté. Ya. Polvo. Polvo para sellar. Ahora, el problema es que a mí inmediatamente me subo a esta zona y se me logra aquí. Esto es lo primero que se me logra a mí, porque transpiro demasiado ahí. Desde Chiclayo, Fanny del Rosario, Morocho. Ya. Ahora, lo que vamos a hacer... Todo está quedando perfecto. Lo que vamos a hacer es ponernos un poquito de contorno. Y el contorno así de lo natal de Brasil, Madwell Valley. Y lo voy a poner acá. Bien ligerito. Ya está. Ya está. Estas bases son para piel madura. Esa base es para todo tipo de piel. Si tú ya necesitas una de mejor que abertura, solamente le das una pasadita más. O te pones un poquito más. Yo, por ejemplo, le he puesto un poquito, un chorrito suficiente. Si no, ya te tendrías que poner un poquito más de base. Le voy a poner un poquito nomás de contorno. Solo un poquito. Este contorno, para las que deseen, nos quedan todavía algunos contornos. Es de la marca de Ever Beauty. Todavía, Say Too Omni Life todavía no saca contornos. No saca paleta de contornos. Algunas hacen el contorno con un corrector, con un corrector color oscuro. Pero la verdad me he acostumbrado a usar tanto en el contorno así en polvo que me cuesta usarlo en corrector. Ahí está, a ver. Está perfecto. Listo. Y ahora, a esto sí tú ya le puedes agregar el polvito traslúcido. ¿No? Sí, yo también, chicas, estoy extrañando cocinar, así que ya voy a cocinar. Vamos a sellar todo con polvito traslúcido. Vamos a sellar todo con polvito traslúcido. Un poquito de rubor. Y rubor sí lo estoy usando de esta paletita de la línea de Ever Beauty. Lo paso suave porque pigmenta súper, súper fuerte. Entonces lo paso muy suavecito nada más. ¡Listo! Ahora me pongo iluminador. Un poco de iluminador acá. listo, ahora sí, solamente me faltan mis pestañitas. No sudes, no sudes. Pestañitas y ya estamos, chicas. ¿Qué color de labial? Chicas, vayan pensando. Voy a hacerme el delineado, tratar de que me salga finito. Ahora está saliendo bien. Catisita desde Ventanilla para mis hijos, Daylan, Adriano y Andrés, Mari, Marrufo, Bazán. ¡Wow! Tres pequeños, tiene tres varoncitos. Ahí está mi delineado. Este lado ha salido bien. Ojalá que me salga bien en el otro lado. ¿Qué haces para que te dure el maquillaje? Pueden ponerse un sellador de maquillaje o pueden ponerse también el tónico hidratante. También sirve doble función como sellador. Y también, por ejemplo, yo siempre cargo esta brochita, cargo mi polvo para estar retocándome, ¿no? Porque con el calor, ahorita en el verano es difícil. Sobre todo acá en Piura, para las que ven en Piura deben sentir tremendísimo el calor aquí. Dice rojo, fucsia, un color alegre. Color de labial, chicas, piensen. Un color mate. Dice Madis Danalud, yo también sufro con el segundo ojo. Si a mí me sale uno bonito y el otro ya no me sale bien. ¿No lo digo? 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 Ahí más o menos, ¿no? Fábrica Kim Kong, el legendario. Caticita Lambayeque. Ah, Carito Llanos, a todas las chicas de la fábrica de Kim Kong, el legendario. ¡Wow! ¡Qué rico los Kim Konges! El Kim Kong es uno de mis dulces favoritos. Milagros Barreta Pedraza. ¿Tienes labiales larga duración tipo los Superstay de Maybelline? Pues la verdad no, tenemos labiales, todos son económicos. Están 10 soles, 8 soles, son labiales económicos. Los de Maybelline están entre 45 a 55, 60 soles. No los tenemos aquí. La verdad estuve bastante tiempo buscando proveedores de labiales de Maybelline, pero no los pude contactar. Pero por ejemplo, en el caso de la línea de Seitu, sí son labiales de larga duración, tipo los de Maybelline de New York, y estos tienen vitamina E, inclusive. Ya. Mientras que va secando, ¿ok? Mientras va secando, para ponerme el rizador y ponerme un poquito de rímer y pegarme las pestañas ya finalmente, ¿no? Vamos a ver qué color de labios es el que debo usar. Un vino así. Un vino así, un chocolate tiene que ser, ¿no? Un vino así. Porque como que rojo, no. Rojo no va para nada. Fucsia también. Un fucsia podría ser. Pero este queda mejor, un vino. Chicas, se fue la señal un rato. Felizmente que ya volvió. Ya. No tenemos pestañas magnéticas aquí, pero tenemos pestañas que se pegan. Un vino así. Three. Un vino así. Un vino así. Un vino más en la chats a la piedra. Un vino tiene que ser, ¿no? Un vino, un chocolate ¡Eso! Está buenísimo Aquí me manché un poquito El color vino lo es todo Chicas, ahí nos falta nada más que ponernos las pestañas y ya quedamos De verdad que lindo el color vino Rizamos un poquito las pestañas Le ponemos un poquito del rímel Un poco de rímel y pegar pestañas Y ya estamos, que seque un poquito para poder pegar las pestañas Pero miren, ha quedado lindo Me gusta, claro, es un maquillaje más para la noche Ya si tú quieres que sea para el día Ya no le pones un color tan oscuro Le pones un, de repente un matecito Le pones uno así, ¿no? Claro, como para una boda Es un maquillaje que quedaría perfecto Y esa que falta pegar las pestañas, chicas Vamos a pegar las pestañas Ya, tengo por aquí estas Creo que estas son más cargaditas Estas son más cargaditas, me parece Ya tú eliges si quieres unas pestañas bien cargaditas Claro, para el día tiene que ser un rosadito Algo más ligerito, chicas Pero ahorita este labial Es más como para la noche Ahorita estoy usando un labial mate barra Y recuerde que si quieres hacer este mismo maquillaje La paletita está costando 35 soles Y la mandamos con el labial de regalo ¿Qué tal? La mandamos con el labial Así que no te pierdas Ya nos quedan 3, 4 Me quedan 8 paletitas Ya, la paleta más el labial de regalo 35 soles Nos quedan más que 8 paletitas Ya se acabaron Ahora sí ya se acabaron las paletitas nubes Ok, vamos a pegar la pestaña ¿Cuánto calor estará ahorita en Piura? A ver, las que están en Piura ¿Qué dicen los marcadores? Yo creo que está como en 27, 28 de calor Hay días que llega a 30, 33 Por Dios, ese fue el pegamento Se voló el pegamento y se voló por todos lados Ok, ya vamos Ahí está la otra pestañita Ya me manché Gracias, gracias por sus comentarios chicos y chicas Chicas, sobre todo que están ya planificando para dónde se ponen este maquillaje ¿Cómo haces para comprar? Ahí en mensaje fijo está el 951-568-602 Yo transpiro bastante chicas, mil disculpas Y me transpira bastante esta zona de acá del bozo Ya está, ya vamos a pegar la pestaña Voy a limpiar esto, Dios mío Miren cómo se me manché Presioné muy fuerte y salió disparado Ya Vamos a regresarlo, vamos a regresarlo, vamos a regresarlo Listo Ok, ahora sí nos pegamos las pestañas Ya está Para Máncora, sí, lo mandamos para Máncora, no hay problema Olva llega a todo el Perú Ya vamos a pegar esto, vamos a pegar esto, vamos a pegar esto Ya con su pestaña es otra cosa mariposa La paleta es de la marca PBW Ahí se ve, ¿no? PBW Es la paleta nude de la marca PBW Carito Llanos, que está el 14 de cumpleaños Su hermana Elba Y ya está Ya está Mira con la pestaña como se ve Súper elegante Me he quedado pegada Y no sale El lápiz negro Ya vamos con la otra pestañita Y aquí ya se secó mucho el pegamento Katy, sí, ya ten cuidado al abrir Sí, se saltó el pegamento Lo presioné mucho Esto se debe presionar suavemente Cuando tú presionas suavecito Sale lo necesario Pero como lo presioné muy fuerte ¡Ah! Salió disparado Ya está Vamos a pegar ahora esta Katy, siempre que veo Puedo veo tus transmisiones Gracias Claro, la pestaña te acomoda Te hace el ojito más grande Yo la verdad me quisiera poner Pestañas permanentes Pero como me gusta ponerme sombritas A veces cuando te pones la pestaña permanente Si te pones sombras Te mancha la pestaña Entonces Las que se pegan pestañas Una por una es más Cuando no usas casi sombras ¡Ah! 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 Ahí está. Ya está. Listo. Ya, chicas, miren, así queda este maquillaje. Ya depende de ti si le quieres poner sombra acá oscura. Yo la verdad me gusta así como está, pero lo vamos a probar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya que me preguntaban mucho por el lápiz negro, lo vamos a probar con el lápiz negro un poquito. Y chao. Ok. A ver, vamos a poner el lápiz negro. Un poquito de lápiz negro. Voy a tener que tajarlo. Acá mismo tiene su tajador. Katy, envíos a Carabelíases y Lucas Guamán. Por supuesto, sí, hacemos envíos a todo el Perú. A través de Olga Currier. A ver, vamos ahora sí a pasar. Ya, tú decides si te quedas así o con el lápiz negro. A mí me encanta así, la verdad. Así es, nada más como para la noche. Ya depende de ti. Ahí está mi lápiz negro de la línea de Seitu. Ahora voy a tomar esta brochita y le voy a poner un poquito de sombra oscura aquí. A ver, acá. Ahí está. Quiero que la próxima vez lo pide. Siento 120 simply. Siento 120 body하는... Siento 120... Siento 120... Siento 120 de... Siento 120 de... Siento 120 able nde el 80% de cuerpo... Siento... Siento 120... No, no. Y ahora solo le pongo un poquito de rímel aquí. Aquí. Ya está. Y estaríamos. Voy a retocarme un poquito el polvo porque por el extremo calor que hace aquí. Esto hay que transpiro. Ahora, voy a traer también. Tenemos el labial vino, así en mate líquido. ¿Ok? Y tenemos el que yo he usado. Esta es mi muestra, obviamente, ¿no? Este no lo puedo probar porque no tengo muestra de este color. Y me quedan pocos de este color. Lo que sí podría ser... Esta, por ejemplo, son mis muestras. Son brillitos. Me puedo poner un brillito. ¡Oh! También se ve lindo con el brillo, ¿no? Este es un brillo. También tenemos brillos labiales. Los brillos están 8 soles. Este es el labial mate. Labial mate en barra. Es el que yo usé. Este es el mío. Pero tenemos más de estos. Y este es el labial mate líquido. ¿Ok? Tú puedes pedirlo ya sea con tu labial, así líquido, mate, o lo puedes pedir con esta barra. ¿Ya? La paletita nube mediana. No te pierdas porque ya nos quedan 8 paletitas. ¿Sí? No te pierdas esta promoción. Ya las que vienen, ya van a venir sin labial. Ya ahorita por promoción. Ya hasta que se está agotando el stock, viene. Ya sea lo pides con su labial en barra o lo pides con un labial mate líquido. 35 soles y el labial viene de obsequio. Ya sea barra o ya sea líquido. Ya, chicas. Y este ha sido nuestro maquillaje del día de hoy. Mira, ya depende de ti cómo te vas a peinar. A mí me gusta peinarme así, al costado. Me plancho mi cabello. O si no, me hago una colita. Mi pelo está corto todavía. Ahí me lo plancho así. Sí, es un maquillaje como para la noche más. Pero estos días que han pasado hemos hecho maquillajes bien naturales, como para el día. ¿No? Así que por eso dije, no, hay que hacer ya uno para la noche. Porque todos los días estamos haciendo solo maquillajes de día, de día, claro, ¿no? Suaves. Faltaba un maquillaje para la noche. Ahora, para el día, lo que podrías hacer es bajarle un poquito el tono de tu labial. No. 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 ¿Qué tal? ¿Les gusta así más este? Ahí me gustó el vino, la verdad, pero de repente ustedes quieren algo más suave, más rosadito, algunas querían fucsia, pero este es el resultado. Ya chicas, no olviden que las cejas las hice con este C de cejas, aún nos quedan unidades de esto. Viene con su gel, con su pomada y sus sombras, sus brochitas, están 28 soles. Tenemos también la paletita, ya nos quedan pocas, pocas, ya sea que lo pides con la vial líquido o la vial en barra. Ok, tenemos también las paletas de contorno, 25 soles, ya nos quedan pocas también de esta. Y tenemos también los iluminadores, eso sí les traigo uno porque este es el mío y está bastante gastadito. Pero estos son los iluminadores. Ahí está. Nuevecitos. El costo del envío, ya eso se ve con Olva, cuánto es lo que Olva está cobrando por envío, es de acuerdo a la distancia, a qué lugar va el pedido. Bien chicas, espero que les haya gustado el maquillaje. También tenemos las pestañas, ok, y por aquí, ya. Las blusitas de acá las voy a publicar para que si alguna desea una blusita también pueda hacer el pedido de su blusita o de sus mascarillas. Ok chicas, ahora sí las dejo, ahí puse el número 951-568-602, ya nos quedan poquititas paletas. Si desean pedir las 35 soles más su labial de regalo, ya sea líquido, tú pides o en barra, cualquiera de los dos labiales, ustedes lo piden. Muy bien chicas, ahora sí las dejo, cuídense mucho, que tengan un lindo inicio de semana. Besitos. Gracias por haberme acompañado en la transmisión.